Y esto va para todos los que radican en la Unión Americana Con el grupo Dragones Rojos Oye sonidero, oye sonidero Que en la cumbia vas tocando y por todo el mundo entero No te olvides de mi rola que te hice como hermano Quisiera que la bailen y todos los mexicanos Todos los mexicanos, y todos los cubanos Todos los mexicanos, y los ecuatorianos Todos los mexicanos, y los venezolanos Todos los mexicanos, y también los colombianos Y toda Latinoamérica ¡Qué sabor! ¡Virginio! ¡El Quinto Nil! Oye sonidero, oye sonidero Oye sonidero, que en la cumbia vas tocando y por todo el mundo entero No te olvides de mi rola que te hice como hermano Quisiera que la bailen y todos los mexicanos Todos los mexicanos, y todos los cubanos Todos los mexicanos, y los ecuatorianos Todos los mexicanos, y los venezolanos Todos los mexicanos, y también los colombianos Y toda Latinoamérica Todos los mexicanos, y todos los mexicanos